Bizarra publicó en su cuenta oficial de Instagram el adelanto de la music sesión número 47 que se viene mañana miércoles 8 de diciembre en su canal oficial. En esta ocasión con la participación especial del Morad, un artista que está surgiendo y está haciendo tendencia poco a poco, te vamos a dejar un adelanto de lo que va a ser su sesión de mañana. No lo digo cosas que a nadie habla a la cara de la calle se la antes dudo que cantara pero ahora cantaré noche con el desespero, visa no me pongas pero el paquete me al dinero y la mamá la primera, eso nunca cambiaré siempre la tendré